La Tierra del Amor La Tierra del Amor Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con perro Y el saluda paseando a su cuadrilla Con esta gracia del hidalgo español La plaza con su sol es vibraia Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso siempre escucharán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Qué bonito es el mar Mediterráneo Su costa brava Y la costa del sol La sardana y el pandango me emocionan Porque en sus notas Hay vida y hay calor España siempre ha sido y será Eterno paraíso sin igual Por eso siempre escucharán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor La, 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 la Y viva España La, 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 la Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor España es la mejor España es la mejor